inundaciones en diferentes puntos del país y nos vamos a San Cristóbal porque en el sector Las Flores del municipio Cabecera San Cristóbal hay una incidencia importante. Vamos a pasar con la persona que tenemos. Estamos en vivo por Fiebre 94.7. Darío es el presidente de la Junta de Vecinos de la parte norte de Las Flores y vamos a conectar con él para que nos narre todo lo que está sucediendo en el sector Las Flores de San Cristóbal. Adelante, Darío. Cuéntanos. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí, tenemos una situación aquí ahora mismo en Las Flores, en el sector Río Llubazo, donde se está construyendo el muro de contención, que es un suero de miel de abeja que lleva. Nosotros por varias ocasiones hemos estado hablando con ellos que tienen que poner más gente a trabajar y no han querido. Y ahora mismo el río, hace unos minutos, se acabó de llevar una casa entera detrás de la cancha y el muro de contención ha quebrado nuevamente. Y ahora mismo aquí hay un grupo de personas, de comunitarios, que nada, estamos en peligro porque imagínense, estamos en el aire ahora mismo. Y para preguntarle si hay personas afectadas. Darío, ¿hay algunas personas que fueron ya afectadas o habían personas en la casa? Logramos sacar a las personas antes de que se haga, antes de que el derrumbe se hiciera, la gente la sacamos, lo que vivían ahí. No hay, no hay muerte, gracias a Dios, pero la casa se fue entera, completa, completa se fue. ¿Cuántas personas viven en esa casa, vivían? No, no hay ni un agente de los bomberos, no hay ni un agente de la defensa civil, no hay un agente de la cruz roja, aquí no hay ni un policía, aquí no hay nadie absolutamente. Desde las cuatro y media de la mañana que estamos nosotros aquí luchando con la gente para mantenerla, sobreguardar la vida de las personas, aquí no hay ninguna de las defensas, nada, 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 nada todavía. Eh, Darío, Rafael Lara te habla, ¿cuántas personas vivían en la casa que se llevó el río Yuvazo? Eh, cuatro personas, porque era una casa que estaba dividida por alquiler, una casa de blo, de plato, entonces tenían diferentes habitaciones, cuatro personas. Ok, entonces, ¿hay otras viviendas que pudieran estar en riesgo de ser arrastradas por las aguas del Río Yuvazo? Sí, quedó la que le queda al lado, quedó en el aire, ahora mismo está en el aire, entonces más para adelante hay otra casa más, que es donde está el pedazo de muro, donde está comiendo ahora mismo el río, que también está en peligro. Ok, ¿cómo está el cauce del río actualmente? El río bajó de altura, pero la fuerza continúa todavía. Ok. Porque él, él estaba bien, pero ya bajó la altura, pero la fuerza sigue comiendo por debajo. Ok, entonces, ¿cuáles son las labores de asistencia que están dando ustedes y qué cantidad de personas hay en el entorno? Ahora mismo, yo como junta de vecinos, nada más estoy aquí con los miembros de la junta de vecinos míos, vino también Piro, el de la junta de vecinos de La Flora, pero ya se fue, vino y se fue de una vez. Ahora mismo nada más estamos los comunitarios, aquí hay más de ciento y pico de personas ahora mismo. Ok, entonces, finalmente, Darío, ¿cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades de socorro en este momento? Bueno, el llamado que nosotros queremos hacerle a todo lo que, la audiencia de socorro que están, pueden escuchar el programa, que vengan aquí a La Flora, el sector Río Yubazo, que necesitamos de ellos. Ya fuimos a los bomberos, hace más de una hora, es increíble, y todavía no han venido, no han venido aquí todavía. Entonces, nosotros queremos que ellos vengan y vengan a ayudarlos aquí con la situación, porque esto no es una situación de junta de vecinos, pero esto es una situación donde las autoridades principales tienen que estar aquí en medio de nosotros. Y también, la otra denuncia es que ya, que no, por favor, que aceleren eso del muro, porque es un suero de miel de abeja que tienen ahí. Ustedes han venido compañía a querer venderle piedra, ellos no quieren comprarle piedra a sus compañías, entonces tienen eso frisado. Ok, entonces, el derrumbe de la vivienda se produjo en la zona donde está el Río Yubazo, entonces, ¿cómo está en la zona donde se unen los dos ríos, Yubazo y Niigua? ¿Cómo está el nivel del agua? El derrumbe se hizo en Río Yubazo, detrás de la cancha de Río Yubazo, ahí mismo donde se está trabajando, porque ellos, nosotros les dijimos a ellos que no coman con la palita esas orillas hasta que ellos no aceleren el proceso de donde empezaron. Entonces, ellos lo que están haciendo es comiendo en todas las orillas, sin ellos terminar todavía un vagón, eso es algo increíble. Entonces, ahí es donde comieron, dejaron esas casas en el aire, y de la velocidad que van trabajando, la casa quedó en el aire, ahora fue afectada, se fue para abajo con todo, con todo su trate, todo, todo. Gracias a Dios que logramos sacar a esa gente de ahí, de milagro a Dios. Bien, muchísimas gracias, Darío. Ojalá que nos mantenga informados de otras incidencias que pudieran ocurrir cuando las autoridades lleguen para hacer contacto contigo nueva vez, ¿correcto? Bueno, señores, esa es la situación que se está viviendo en este momento en el barrio Las Flores, eso es en el municipio Cabecera de San Cristóbal, como acaba de narrar el joven Darío García. Darío García, que es presidente de la Junta de Vecinos de esa parte. De la zona del río Yubazo. Sí, porque hay varias juntas de vecinos en la comunidad. Así es, entonces, una vivienda fue arrastrada por la corriente del río Yubazo, donde residían cuatro familias. Actualmente no hay pérdidas humanas, pero esas personas se quedaron al intemperie, están en el aire actualmente. Y como ya él ha narrado, pues, hay peligro de que otras viviendas también sean arrastradas por las corrientes, las aguas que han crecido en el río Yubazo, en el municipio de San Cristóbal. Mira, según un video que me hacen llegar, veo que hay varias casas en línea que están ya en el borde del río, de poder también colapsar por las aguas del río Yubazo. Y también recordar que en el día de ayer la pared de la cancha también cayó. O sea, que fácilmente la cancha de las flores también puede ser derribada. Porque la construcción del muro ha ido un poco lenta. No sé si es que no encuentran las piedras o no sé, pero realmente han avanzado muy poco. Y la parte que dragaron, en esa parte han estado tumbando mucho del borde del río, del barrio, vamos a decir. Y eso ha provocado derrumbes en esa zona. Así que lamentable que se sigan produciendo estas cosas en el barrio Las Flores.